En este CAF Toluca, la seguridad, calidad e inocuidad de nuestros productos, así como el cuidado al medio ambiente, es una prioridad para todos nuestros colaboradores, contratistas y visitantes. Es por ello que la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales se atiende en todo procedimiento y cada actividad que realizamos. Como visitante, solo podrás realizar trabajo intelectual, ya que todo trabajo físico debe registrarse como contratista para lo que se te indicará cuál es el trámite adecuado. Te deseamos una estancia agradable en el centro de distribución de Nestlé y solicitamos tu cooperación para hacer efectivos todos los lineamientos que garantizan nuestra seguridad. Por favor, sigue nuestras reglas. Como en todos los centros de distribución de Nestlé, este es libre de tabaco. Aquí no está permitido fumar. Además, está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas a las áreas operativas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se pueden registrar, por favor? Para acceder, tu identificación oficial es indispensable. Verifica que esté vigente. IFE, INE, pasaporte o licencia. Porta tu gafete en un lugar visible. Registra tu equipo de cómputo. No es permitido el uso de teléfonos con cámara, grabadoras, cámaras fotográficas y de video, así como aparatos eléctricos en el interior del centro de distribución de Nestlé. Excepto los autorizados por gerencia. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola. En todo momento serás acompañado por un anfitrión, quien será tu guía desde el inicio y hasta tu salida de nuestras instalaciones. Recibirás por parte de tu anfitrión el equipo de protección personal o EPP, que debes portar para poder ingresar, para poder ingresar en nuestras instalaciones. ¿Me acompañan, por favor? El equipo de protección personal o EPP, es obligatorio en nuestros sedes. El equipo de protección personal o EPP, consiste en calzado de seguridad, chaleco, casco, utilízalo. Por favor, mantente alerta al transitar dentro de nuestras instalaciones, respetando todo señalamiento que encuentres a tu paso. Como son Precaución Obligación Prohibición Advertencia Incendio Rutas de evacuación Primeros auxilios Información general Prohibido fumar En este centro de distribución, no está permitido el uso de celulares dentro del almacén, por lo que deberás reportarlo a tu anfitrión y apagarlo antes de ingresar a las áreas operativas. Si te es autorizado atender una llamada fuera del almacén, detente. Tu anfitrión te indicará un lugar seguro donde realizarla, sin que te expongas a alguna lesión. En este centro de distribución, en cada cruce entre tú y cualquier vehículo en movimiento, debemos mantener una distancia mínima de 3 metros, ya que ninguno tiene preferencia de paso. Atención, a todo el personal de almacén, se les informa que hay una emergencia. Atención, a favor de evacuar todo el personal del almacén. Atención, a Inmediato, a en el salud de almacén. Atención, a todos los papones de almacén. Atención, a los administradores. Atención, a los alde ha sido alcó خ zulGo y cierta. Atención, a los alde ha sido alcó sk infection inamiento,eta. Atención, a los húns. ¿Es anywhere? Atención, te decirle, ch peso entre a los n Una emergencia es una condición imprevista que puede causar daño a personas y o instalaciones y puede requerir de la evacuación parcial o total de las áreas del centro de distribución. En caso de emergencia, mantén la calma. Contamos con un número de emergencias que es el 911. Tu anfitrión o el personal de brigada que portan chaleco rojo te darán indicaciones para acudir a las salidas de emergencia e iniciar el procedimiento de evacuación. Recuerda, no corro, no grito, no empujo. Espera indicaciones del personal de brigada antes de desalojar el área y acudir a las salidas de emergencia indicadas. Al llegar al punto de reunión, deberás reportarte con los brigadistas y, por favor, permanece atento al conteo de personal y a las indicaciones. Nunca regreses a las instalaciones si no te es confirmado por los responsables brigadistas. Ten presente que durante la emergencia quedará suspendida la entrada y salida de personal y el tránsito de vehículos se suspenderá. En todos los centros de distribución de Nestlé, practicamos la mejora continua. Si tienes observaciones de mejora para seguridad, calidad o medio ambiente, hazle saber a tu anfitrión. Hemos asignado dentro de nuestras instalaciones áreas específicas para la disposición de residuos y sobrantes. Solicitamos a nuestros visitantes depositar los desechos en las áreas asignadas. Gracias por tu atención a este video y por tu compromiso con apoyar nuestro protocolo de seguridad, calidad, inocuidad y protección al medio ambiente. Disfruta de una visita segura al centro de distribución. Gracias por ver el video.